La dinastía Sánchez continúa cosechando triunfos en el atletismo nacional. Recientemente, los hermanos Subadra y Yaganat se convirtieron en los mejores de su categoría, sub-18 y sub-20 respectivamente, en el Nacional de Cross Country, que constó de dos pruebas bajo condiciones climáticas totalmente opuestas. En este campeonato, costó de dos etapas, en donde la primera etapa fue en Castilla la Nueva Meta, en donde se logró un primer puesto, con mucho esfuerzo, el calor, el recorrido, y a los ocho días me esperaba el otro campeonato nacional en Tunja, en el cual quedé en segundo lugar. Subadra sacrificó sus vacaciones de fin de año para preparar esta importante competencia, con la que arranca la temporada, y los frutos son evidentes. Esta es la primera competencia del año, las primeras competencias del año, y significa que todo el sacrificio del año pasado, porque no tuve vacaciones, entrené todo diciembre, está dando sus frutos. Yaganat expresó su aprecio y admiración por su hermana, en cuya compañía le gustaría viajar a Ecuador, pues aún no se sabe si habrá seleccionado sub-18, que nos represente en las justas suramericanas. Es un orgullo también en la familia, porque siempre ha demostrado dedicación a la hora de entrenar, y mucha satisfacción saber que tengo una hermana en la cual también tiene un gran desempeño en el atletismo, y aprecio mucho su compañía. Para mí es mejor viajar con una hermana, un conocido, a viajar solo con la liga. El torneo continental se llevará a cabo el próximo fin de semana, y es selectivo para el Mundial de Cross Country, que tendrá como sede al departamento de Cundinamarca a mediados del presente año.